Bueno, dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. ¿Qué quiere decir parte literal? Las mismas letras. Aquí viene uno de los fallos más comunes, porque es este que se cree que puede hacer lo que le dé la gana. Lo bueno de las matemáticas es que se aprenden reglas de comportamiento y cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Monomios semejantes. 2X, menos 3X, 5X, un medio de X y letras raras extraterrestres X. Todos esos números son semejantes, porque tienen la misma parte literal. X, 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 X. 4X cubo, menos 2X cubo, X cubo partido 2, X cubo, menos X cubo. Todos estos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra. 2X y cuadrado, menos 3X y cuadrado, 4X y cuadrado, menos 6X y cuadrado, X y cuadrado partido 3. Son semejantes. ¿Vale? Tienen la misma letra. Mirad, si ya me he enterado, ¿por qué me repito tantas veces? ¿Por qué la gente no se entere? ¿De qué? Muy complicado. Dos monomios o más se pueden sumar y restar, si y solo si son semejantes. Por lo tanto, yo puedo operar 2X más 3X. ¿Cuánto es 2X más 3X? 5X. No, 5X, el cuadrado no te lo sacas, se lo inventa, ¿no? No, muy bien. Espérate. Dos. Dos rotuladores más 3 rotuladores. ¿Cuántos rotuladores son? ¿Y el cuadrado dónde está? ¿No? ¿Cómo está el cuadrado? Dos zurullos más 3 zurullos, ¿cuántos zurullos son? 5. 5 zurullos. No, el cuadrado no. Yo no lo veo en ningún lado. 6X cuadrado menos 2X cuadrado, ¿cuánto es? 4X cuadrado. 3X cuadrado menos 4X cuadrado, ¿cuánto es? ¿X cuadrado? No. No. ¿Cuánto es 3X cuadrado menos 4X cuadrado? ¿Cuánto es 4X cuadrado menos 3X, ¿cuánto es? No. No. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No me invento nada. Esto no se puede operar con esto. No se puede. Cuando se me lleva así, no se puede operar, se dice que se deja indicado. 6 x y cuadrado menos 4 x y cuadrado ¿cuánto es? 10 x y cuadrado mañana con la mañana el problema es que veis que no se abstrae la información ni se enseña lo que es la abstracción para que no lo enseñe vayan a aprenderlo 6 x y cuadrado menos 4 x y cuadrado son 2 x hay que abstraer yo no veo aquí x y cuadrado yo veo 6 menos 4 cosas y una cosita más una rocita más y una cosita más y una cosita más